La visión estratégica se la dice Sir Walter Raleigh a la reina de Inglaterra y es allí donde entonces en 1802 Inglaterra compra a Trinidad y Tobago y después en 1814 Inglaterra le compra a Holanda. Por eso te decía de este documento que tengo aquí que es precisamente un cuadro importantísimo. Si usted quiere yo lo tengo y usted puede señalar con el puntero si acaso. A ver, aquí va a haber más luz y va a estar más cómodo cámara 1. Este cuadro precisamente lo elaboré con la idea de hacer una inversión de la carga con Guyana y aquí está la cadena titulativa del Ezequivo porque el Ezequivo es nuestro. Porque todavía tenemos muchos de nosotros venezolanos y al nivel del mundo que no entienden de por qué el Ezequivo es nuestro. Entonces es una de las respuestas que tenemos que dar. ¿Por qué el Ezequivo es de Venezuela? Y aquí están bien definidos todos los documentos que generan la tradición para que el Ezequivo sea de Venezuela. Pero aquí paralelamente en función de los años le puse también la cadena titulativa de lo que es Guyana. ¿De dónde nace Guyana? Y Guyana nace de lo que era la colonia de la Guayana inglesa. ¿Pero la colonia de la Guayana inglesa nace de qué? La colonia de la Guayana inglesa nace de lo que Inglaterra en 1814 le compra a Holanda. Porque la que era vecina de la Capitanía General de Venezuela eran los holandeses. Y por eso es que Surinam viene de Holanda también. Entonces la colonia de la Guayana holandesa que era nuestra vecina o era la vecina de la Capitanía General de Venezuela antes de que fuéramos a Venezuela resulta ser que era Holanda, era la dueña de eso. Y Holanda le vende. Una vez que sale de una situación social y económica y política muy grande cuando Napoleón Bonaparte invade tanto España y tumba al rey de España y pone a José Bonaparte, Pepe Bonaparte lo pone de rey de España. Pero también entonces invade a Holanda y destituye a los reyes de Holanda que era la casa de Oranges y pone a Luis Bonaparte del rey de Holanda. Y entonces una vez muerto el perro se acaba la sarna. Cuando Napoleón Bonaparte pierde Waterloo y lo pone en preso y lo llevan a la isla de Santa Elena y muere en 1821 por allá en Santa Elena resulta ser que los ingleses aprovechando la debilidad política social y económica tanto de España como de Holanda y siguiendo la estrategia de Sir Walter Rari le compra a Trinidad y Tobago, le compra allí a los españoles y le compra a Holanda lo que es hoy Guyana. Por eso explicando la cadena titulativa podemos saber perfectamente que el territorio guyanese que me escuchan, personas que ven este canal resulta ser que el territorio legal que tiene Guyana son 20.000 millas cuadradas cuando ellos compran ese territorio a Holanda y lo mandan a medir con un ingeniero de apellido Norie, inglés, y ese inglés le hace un mapa y le dice lo que ustedes le compraron a Holanda y lo que Holanda les vendió a ustedes son 20.000 millas cuadradas al este del río Esequibo por lo tanto, no sé si pudiéramos verlo aquí en el mapa como me dijiste que lo hiciera cuando usted guste bueno, aquí tenemos el territorio Esequibo y este es el río Esequibo lo que Inglaterra le compró Holanda es del río Esequibo hacia el este 20.000 millas cuadradas y 20.000 millas cuadradas era y son 37.000 kilómetros cuadrados por lo tanto, aquí tenemos el río Esequibo que es lo que divide y quién va a mover el río Esequibo, nadie, el río Esequibo está allí entonces, al este del río Esequibo tenemos a un país vecino un país suramericano a quien nosotros tenemos que darle la mano ayudarlo en todo lo que podamos pero para que se desarrolle en su espacio geográfico que es 20.000 millas cuadradas y no en el territorio Esequibo que es parte del estado Delta Macoro y del estado Bolívar porque quienes nos invadiaron, quienes nos usurparon ese territorio no estaban invadiendo a un espacio definido este límite este límite fue impuesto por el presidente del tribunal arbitral el 3 de octubre de 1899 y este límite fue arbitrario tan arbitrario que en la decisión arbitral no hay ningún justificativo no tienen, no hay cómo explicar de dónde salió este límite ahora la explicación única ¿ese tribunal era? el tribunal arbitral fue el tribunal que decidió de quién era el territorio Esequibo en función de la invasión que estaba haciendo Inglaterra a través de sus colonos y pasando gente para acá y eso se agravó no solamente con el problema de la entrada estratégica a Sudamérica a través del Orinoco que aquí lo podemos ver en el mapa a otra escala ¿verdad? lo podemos ver esta es la entrada del Orinoco imagínense el recorrido que hace ese río y en aquel entonces no teníamos aviones no teníamos carros no teníamos camiones lo que teníamos era barco y quién era el país que tenía más barcos en el mundo entero Inglaterra Inglaterra tenía la flota más extraordinaria del mundo por eso se apoderaron de Kuwait se apoderaron de allí en Guatemala se apoderaron de Belice se apoderaron de la Isla Malvina se apoderaron aquí y se apoderaron de Gibraltar en España es decir los ingleses le daban patente de corso le daban patente de corso a sus navegantes y en qué consistía la patente de corso tú puedes hacer lo que tú quieras matar conquistar acabar quemar siempre y cuando le proporciones territorio a la corona inglesa y eso era el compromiso de los de los hoy en día lo utilizamos ese tipo cree que tiene una patente de corso es decir le estamos diciendo en una forma similar de que él tiene permiso para todo en aquel entonces la única retribución que tenía la corona quien daba ese tipo de autorización y el respaldo era que tenían que proporcionarle territorio entonces este río Orinoco que se configura aquí y que va hasta el cerro delgado Chalbó tiene un brazo que se llama brazo casiquiari que conecta el Orinoco las aguas del Orinoco las conecta con el río Negro y el río Negro va y es afluente del río Amazonas el río Amazonas conecta con el río Negro en Manao Manao está en la costa norte del río Negro la gente piensa que está sobre el río Amazonas la costa del río Amazonas no está sobre el río Negro yo lo he navegado en dos oportunidades hasta el encuentro de las aguas allí he estado dos veces en Manao y ese río si tú lo remontas vas al sur y vas hasta Iquito hasta la frontera con el Perú y si vas por aquí vas hasta Belén Dupará de Manao a Belén Dupará son cinco días navegando cinco días seis días para remontarlo cinco días bajando yo afortunadamente hice curso de comando de Estado Mayor en Brasil y conocí todas esas áreas en forma personal entonces cuando regreso a Venezuela me lanzan allá y me dan un batazo y me mandan para la selva cosa que hoy le agradezco al señor general que me mandó para allá que era jefe personal porque me dio la oportunidad de conocer y de haber estudiado todo lo que estudié y me dio la oportunidad de estar aquí con Walter explicándoles a toda Venezuela y al mundo todo el problema de nuestro territorio esequivo el esequivo es nuestro no es de Guyana el esequivo fue un despojo que nos hizo Inglaterra en haciagos días de nuestra historia patria el esequivo es un espacio geográfico que tiene una serie de personas allí y que esa serie de personas nosotros tenemos que rescatar el ciudadano presidente de la república en el 2017 ordenó de que cedularamos a todos los ciudadanos nacidos en el territorio esequivo convencidos de lo que yo vengo diciendo de hace 30 años si el esequivo es nuestro los ciudadanos nacidos en el territorio esequivo son ciudadanos venezolanos por nacimiento indistintamente que hablen inglés de que sean negritos y de que les guste el pollo con curry ¿verdad? indistintamente de cualquier situación personal o familiar son ciudadanos venezolanos por nacimiento y tenemos que enseñarles eso a ellos para que precisamente ellos puedan incorporarse a la sociedad venezolana como ciudadanos venezolanos por nacimiento